lo voy a matar están todos al lado mío para dispararle ¡cay el leal de la costa! un smoker ¡no me agarro de smoker! voy a dispararle a la witch tomámosle Y ahora si lo voy a disparar Porra mierda mueve Julia Ahí está ya murió Eh la matamos La estuneé o la estuneé Como que hay que tener cuidado Me atrapó, me atrapó Por acá, por acá ¿Dónde está ahí? Vamos, claro, bien, vale Tengo una Un esprit del coche No, 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 no Bien Ya me salí, me salí Está el esprit del coche Oh, oh, ¿quién me agarró? Carga Agarra acá la cuestión eléctrica ¿Qué nota es simbólico? Eh, yo Acá Ahí lo digo Oye, aquí está mal Pau, cura Te ves más Toca Igual me va a curar Vamos rápido Vamos rápido No 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 era por una No, están cabrón Se me perdieron Es para allá Ah, están cabrón Lo estoy yendo para el otro lado Es para allá ¿Dónde, caro? ¿Eso por lo que es para allá? Vienen todos de acá Ah, una boltera ¿Eso por lo que es para allá, caro? Sí, porque hay que subir ¿Y se sube por allá, po? Ah, manchurumar Esto, esto, mierda Mierda, mierda Más Sí, ya me di cuenta Lo voy a ver Si no, me mato Es por acá Carro, es por acá Carro, ¿dónde vas? No había metido en el baño Es de la mierda Carro, es por acá No, cabrón, ya estoy yo Voy a cargar Carro, es donde estoy yo Por si acá Acá está el speed Carro, si me escuchan es por acá Y aburen Que no me voy a poder defender por mucho Ya, ya, vamos para allá Y no Cuidado Sí, eso estoy Se me escucha, se me escucha muy lejos No, estoy bien Vamos, claro ¿Y la apago? Apago, apago Puto Me estoy Me estoy acostumbrando a la... La nita Cuidado con el auto Mierda, me agarró el target Sí, ya la veo, ya la veo Aguanta, aguanta, aguanta Está bien Entra el coche, tomare Bien Lito Estos son los cujos en el mundo Well, bitch La buncha Ya, activando nuevo la mezcla de estéreo Ya, ahí la volviva a activar la mezcla de estéreo Me voy a poner el tiro Voy a dejar mi marco por acá Una magnum La raja Ya cabrón, ¿estás listo? Ya llegamos a ver el agua Sí, ya No, no, le queda mucha gasolina Recuerden, si aparece un payoso, matenlo al tiro ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene el juego en español? ¿La Bavo? ¿Ah? ¿La Bavo tiene el juego en español? No, yo tengo el juego en español La Bavo tiene el juego en español Ese ha sido el insulto más feo que le he dicho Cuidado, Spitter ¡Cuidado, Spitter! Por allá Es mierda, perra mierda Cuidado, el boomer que está arriba del techo ¿Qué techo? ¿Qué boomer? Por allá anda saltando un boomer ¡Cuidado, un Joker! ¡Mierda! ¡Aguanta, aguanta! ¡Feliz hurbe que está! ¡Jart Sh** ¡Vamos! 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 Esta vuelta es del uva, hermano razón ¡Inエ morality! Tengo la mejor arma del mundo La guitarra o la guitarra en la raja Levanto con un H Acá hay bombas caseras Mías Si yo lo estaba mirando, ¿Molotop? No, me quedo con el Molotop Mira, te molé a los jueguitos A ver No importa, ganemos Ah, sabés que me aburrí Ah, no, hay que darle a las calaveras Así, a ver, o sea que hay Al mani no hay que darle No, al mani con mayor razón le doy el agua Mani culeado El mani daba punto ahí, ¿Voy? No, espérate, es un limón ¿Y cuánto es la música de Pokémon? Épico Épico Tan, tan, tan ¿Ves? Mani, claro, es solo un poco de surta con Churumari Boomer ¿Qué va para vos? Está al lado tuyo Bien Ya saltemos Murió el Boomer Ya vamos Buena el arma, esta es la que quería ¿Vos? Una vaciante No... Es bacán esto porque lo... Es a calentarse aquí y no todas las cosas que quiero ¿QUÉ? TANQUI LILA ¡ORRE! ¡Cochitumano, no, no! ¡TANQUE CULEAO, TANQUE CULEAO! ¡DAMOS ME A PEGAR, ME A PEGAR! ¡ME PEGÓ WEA! ¿Qué tal por aquí? ¡TANQUE CULEAO?! ¿Qué no estoy pasandole así? ¡NO! ¿Por qué a mí, weón, por qué al campesino, weón? ¡Cuidado va a tirar una piedra! ¿Murió? ¿Murió? Bien Falleció Bien, lo matamos ¿Quién le decía falleció? Falleció ¿La buscó? ¿La camila decía falleció? Sí Oye, hay píldora ¿Dónde? Ahí al frente Ahí está, gracias Puesto una guitarra Guitarra Buena Esta es la maquería La escopeta de combate Todos son escopetas de combate No, pues esta es la escopeta de combate Trita, tengo cuidado con esto Aquí yo voy a sacar Voy a sacar bombas caseras Dos bombas caseras y dos molotos Concha, tu madre ayuda Vale Vale ¡Bajá! ¡Bajá! Campesino y tu Geno, ¿por qué me tengo de ahí? ¿Por qué no tiene? ¡Tengo algo! ¡Toma Geno! ¡Mierda, me llegó la explosión! ¡Pastillita! ¿Qué me da pastillita? Sí, me va pastillita Ah, gracias ¡Pastillita de combate! ¡Un boomer! ¡Pulsa! No importa, no importa ¡Pastillita! Vaya para allá los huevos ¡Vaya para allá los huevos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vaya para allá los huevos! ¡No! 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 ¡Pastillita de combate! ¡En serio! ¡No! ¡Mierda! m se preguntarán por qué no tuvo tanto el payaso, hay que ser buena alerta a la horda que hay que matarlo al tiro ese hueá mira es que duela pa 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 aquí a la izquierda